El escrito de la Fiscalía es contundente. Asegura que Artur Mas articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional. Considera en todo momento que el expresidente de la Generalitat fue el autor del incumplimiento y que lo hizo de manera intencionada sin otro amparo que su propia voluntad, como si de una norma se tratara. Las dos exconsejeras acusadas son para el Ministerio Público, cooperadoras necesarias de la desobediencia a una resolución que recuerda es de obligado cumplimiento. Joana Ortega como vicepresidenta por ser la impulsora directa de las principales actuaciones administrativas, como la fabricación de urnas y papeletas. Irene Rigao, consejera de Educación, por facilitar que se votara en los colegios. La Fiscalía, como ya anunció, descarta acusarles de malversación, delito que sí comporta penas de cárcel. Cree que los gastos de la consulta se aprobaron antes de que fuera suspendida. Falta conocer si piensa lo mismo la acusación popular ejercida por el Sindicato Profesional de la Policía.